Buenos días, hoy estamos aquí con Oliver y con Eduardo y con el equipo de Yamaha Flickmoto. Vamos a afrontar el reto, el desafío de la ruta Gran Canaria 21 con las nuevas Tracer 700, un modelo nuevo que dinámicamente va muy bien, es una moto muy ligera y con un par motor que se adapta perfectamente a las características de las carreteras de Gran Canaria. Nos esperan 21 municipios por delante y aproximadamente 12 horas en moto. Oliver, are you ready? Eduardo, ready? Pues nada, vamos a ponernos el casco, a bajar la visera, a meter primera y a disfrutar de la nueva Tracer 700. ¡Nos vamos! Estamos en el punto número 8 de nuestro desafío en Santa Lucía de Tirajana. Muy sorprendido con la Tracer 700, sobre todo con esta unidad, que pese a estar limitada para la 2, se porta como una campeona. La verdad que para llevar un tercio de la ruta, unos 80 kilómetros, la vamos bastante cómoda, una moto muy estable, confortable, en frenos, en suspensiones. La verdad que muy contento con la unidad también. ¡Nos vamos! 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 La verdad que hemos disfrutado un día estupendo, una persona nube en toda la isla, una luminosidad increíble, una nitidez los paisajes y bueno, sobre la Tracer ha sido todo un disfrute, la verdad que es sorprendente lo cómoda, lo manejable que es, y bueno, el motor ya lo conocíamos de otros modelos de la gama, pero bueno, nunca te cansas de él y siempre te cansas de un montón, aunque sea en esta unidad limitada para la 2 Por mi parte ha sido un placer poder compartir con Canarias en Moto y con Flip Yamaha esta experiencia, la verdad que la moto se ha comportado muy bien, es una moto muy dócil, con un par que se lo entrega desde abajo prácticamente en cualquier tipo de marcha y después de 330 kilómetros que hemos recorrido, después de 10 horas de moto, solo podemos decir que listos para la próxima